Llega por primera vez a Nashville, Carlos Daniels. Una noche de pasión tour, homenaje a Juan Gabriel. Después de su éxito roto en Las Vegas, llega Carlos Daniels. Homenaje a Juan Gabriel en Nashville, Tennessee. Pasión, sentimiento, entrega, euforia, Carlos Daniel. Como parte de su gira nacional, una noche de pasión tour, homenaje a Juan Gabriel. Presentado en el Ibiza Night Club de Nashville, sábado 21 de abril. Puertas abren a las 6 de la tarde. Boletos y reservación de mesas VIP al 615-915-3843. ¡Te esperamos!